Entre los versos, entre los libros Estamos aquí haciendo contacto contigo Obviamente pues para Mariela TV Que estamos también online, obviamente Para Radio Fuego Y también para la Televisión Nacional Para Tenerama, estamos grabando en este momento Y pues chicos, estamos acá en vivo y en directo Y pues qué gusto tener acá A una persona divina, a Cintia Copiano Los lentes no se pueden ver Agárralo Giovanni Odio tener lentes al lado Mi querida Cintia, cómo estás Bienvenida, bienvenida Oye, cuéntame qué es de tu vida Cómo estás, tú eres muy emprendedora Bueno, estoy bien, muchísimas gracias Por la invitación, ya somos dos personas que utilizan lentes Yo no los utilizo todo el día Aunque debo de utilizarlo Sin embargo, nada más cuando voy a manejar me los pongo Claro, pero tú eres miope Sí, no veo, soy disléxica Bueno, tengo algún problema Tengo algunos problemas Problemas de coordinación Cuando voy a las clases de baile Siempre me pongo delante La gente piensa que yo soy muy chévere Que llego al último y me pongo delante No, señores Me pongo delante porque me guío por los pies de mi profesor Para agarrar el paso Hay pasos que no me salen Pero yo tengo mucha actitud en la vida Estoy churi, churi, chumplán Pero bueno, ahí bailando O sea que tú bailas feo No bailo feo O sea, sí cordino, pero descordino Claro, o sea Sí, sí, porque cantas horrible Canto horrible, pero tengo mucha actitud Sí, claro Y no se lo conocemos No pregunto tanto tan feo como tú Quiero llorar Bueno En algunas cosas Salud, me quería Salud, me quería Qué bueno tenerte Bueno, cuéntame de tu línea de ropa, Cintia Cómo vas Porque te he visto vestida así como gatúbela O sea, tu estilo Muy bien, bueno, tú siempre representas a algún animal O sea, no Pero en buen sentido Porque te can... Soy una leona Escúchame, porque cada vez que ibas al programa Hablabas como sapo Cantabas como... ¿Te acuerdas? Cantabas como rana Oye, estás dura, ¿no? Tienes los brazos súper duros Estoy entrenando Bueno, cuéntame, cuéntame, cuéntame La ropa... De la gatúbela De la gatúbela Ñaú, ñaú, ñaú A ver Con la ropa me va súper bien Gracias a Dios Estoy vendiendo y distribuyendo a nivel nacional Me hicieron una propuesta para vender en Venezuela Pero bueno, estoy arreglando Ahí los contactos y todo Hasta te salió el acento Sí Muy bien ¿Estás saliendo como venezolano? No ¿A ti te gustan los extranjeros? Me gustan los extranjeros Sí Sí, sí me gusta Pero no, no estoy saliendo con nadie Estoy tranquila Hace más o menos dos años Entrenando, enfocada Con mi ropa Distribuyendo Yo creo que las personas Que quieren sacar una línea de ropa Quieren estar flaca, ¿no? Lo mismo me dijo Katrin Velastegui Que una de sus motivaciones Para... ¿Cómo se llama? Para... Para bajar de peso Para bajar de peso Y ponerse dura Era su línea de ropa O sea, porque tú eres la modelo Pues, ¿no? Sí Sí, sí, pero bueno Yo lo hago porque a mí me gusta Porque me encanta servir Siempre lo he hecho Me gusta cuando los clientes Van a mi tienda Y ven la ropa Vestirles Asesorarles un accesorio Algo Y para todas Para todas las mujeres No es que Ah, no, solamente Cintia hace ropa para flacas No Para... Para todas Ok Small XS Medium Large Tenemos solo O sea, tú estás en styling Estás en styling No te puedo decir que eres diseñadora No, soy diseñadora Pero me gusta Mira, ¿sabes qué, Mariela? Me pasa algo así como estábamos conversando ¿Verdad? Tú dices que tienes una vida agitada Tienes que hacer muchas cosas Yo también Me levanto 6 de la mañana Estoy entrenando así Levantando una pesa Flu, veo un diseño Ah, no Lo dibujo Lo dibujo chueco Pero lo dibujo Lo hago Y hablo con la gente que trabaja conmigo A ver, chicas Vamos a hacer esto, esto, esto de aquí Pero tú sabes que En la mañana es cuando mejor se te vienen las ideas Estás totalmente relajada Y es como que todo Como que todo encaja Todo lo que no encajó hasta la noche anterior Encaja en la mañana No te pasa Dios me ilumina en la mañana En la tarde, en la noche Hasta la madrugada Esto es un... Uy, yo O sea que tú nunca paras No paro, no paro ¿Y cuando duermes no aprietas los dientes? ¿Bruxismo? Sí, claro Es que es un problema Porque claro Estás como siempre despierta Siempre despierta No puede ser Te va a comenzar a doler toda la cara No te lo quiero predecir Pero es la verdad O sea, es un tema médico Pero en todo caso Tu problema de salud no tienes No, gracias a Dios no Estoy feliz, contenta Yo creo que... ¿Y el corazón? Mi corazón Pero mi corazón no entiende No entiende No entiende Es Douglas Es Douglas Sí, sí, sí Viste que canta horrible, Pacho A ver, repite ¿Cómo era? Pero mi corazón no entiende Esto es espantoso Esto es espantoso No entiende No te canta el sapito Yo siempre... El sapito Porque ella siempre es un animal Como yo siempre yo Si yo soy el sapo El narrazo No, no, ahora no Otros animales no Pero bueno, cuéntame El tema del corazón ¿Cuánto lo cuidas? ¿Te gusta enamorarte? ¿Te gusta sentirte acompañada? ¿Ahora estás sola? Sí, sola Pero ¿sabes qué? Pero soltera nunca sola, amor Ese es un dicho que yo tengo Ah, pero... Soltera nunca... ¿Por qué? A ver, cuéntame Porque muchas veces tú puedes estar casada Y sentirte muy sola Y qué feo, ¿no? Eso no me pasa Pero cuando tú estás soltera Siempre puedes tener la opción De estar con alguien Sí Entonces soltera nunca sola O sea, te digo con alguien No, hombres, amigos Familia, hijos Ah, sí, sí, sí O sea, siempre estás acompañada Siempre acompañada de mi familia De mis sobrinos De la gente que quiero Exacto Viene mi mejor amiga Está aquí en Ecuador Viene de Miami Y cuando estás casada A veces no puedes estar Ni con él Ni con el resto Porque si te vas Se pone bravo ¿Sí me explico? Entonces, soltera Nunca sola, chicas Así que tranquila Las que están escuchándonos Y viéndonos A través de Marela TV O Telerama No pasa nada Uno tiene que disfrutar Su momento Exactamente La felicidad depende de cada uno La felicidad la llevas contigo No es necesario Que tú estés rodeada De muchas personas Porque puedes estar rodeada De muchas personas Y te puedes sentir sola Eso no pasa conmigo Exacto Yo pienso De que las personas Deben de animarse Yo me animo sola Yo voy en el carro Prendo Pongo tecno cumbia Lo que sea Venga Me puedo cantar Bailar Me siento feliz Voy al gimnasio Y para mí Hacer deporte Es estar sano Es tener vida Es estar más feliz Entonces siempre busco cosas De, o sea Rodearme de gente positiva De cosas que me hagan feliz Es cierto Cintia Copiando ¿Cómo comenzó en la televisión? ¿Cómo comenzó? Uy, niñita Si te cuento ¿Hace cuántos años? Fue un chiste 15 años 12 años Ah, 12 años 12 años trabajando en televisión Peladita 18 años Me acuerdo que fue hacer Fila A las instalaciones De Canal 1 Ok Para variar Me equivoqué Me fui por el otro lado Le digo Señor, disculpen La mamá está la fe Está como Don Day Y te fila para qué Y me dice No, niña Vaya con fe Que es a la vuelta Vaya con fe O sea La van a escoger Te vio guapa Te vio guapa Sí, sí, sí Bueno, no sé Ahí cualquier cosita Vaya con fe Tú le hubieses hecho lo mismo Pacho No, vaya con fe Esta gana A esta la escogen Ah, bueno Y entonces Y entonces, bueno Fue hacerle fila Como todas las chicas Que estaban ahí Pero tú eres la más guapa Hoy tú veías a otras O sea, la típica Que será Que está mejor que yo Será que la vas a escoger No No, sabes que no Es más Mentirosa No, en serio En serio, Mariela Es más Había una chica Y como yo había llevado más ropa Le presté ropa a unas chicas Para que se pusieran Para que se eran en el cast Y todo Me llamaron siete veces A la octava vez Ya quedé Yo ya no quería ir Porque dije ya ¿Y para qué programa era? A reventar canal uno Ok, entonces ya Tú decías ya, ya, ya Ya, 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 ya Entonces me dijeron ya Eres seleccionada Vas a hacer la nueva coanimadora Y yo ¡Qué lindo! ¿Y en medio de cuántas? O sea, ¿cuántas personas estaban? Había, no sé Era más larga que la cola de un banco No te puedo Bueno, depende del banco Depende de la hora Depende del día Sí, pero bueno Pero estaba full ¿Qué? Unas mil Mil quinientas personas Mil quinientas personas Cogieron a ti ¿Qué? ¿Y cómo te hizo sentir eso? Mira, ¿sabes qué? Porque eso es importante Entre mil quinientas personas A seguir seleccionada Para ser coanimadora Déjate de cosas, Cintia Qué bacán Sí, sí Oye, vida mía Y cuéntame ¿Y cuándo te enamoraste del peruano? No es peruano Es españolete Ay, pero vive en Perú ¡Ya pasó! ¿Qué? Pero vive en Perú Vive en Perú Sí, actualmente vive en Perú ¿No viste algún espíritu chocarrero Que te diga Oye, ese man Te está poniendo los cachos? No, no, no No, para nada A ver, cuéntame ¿Cómo fue? ¿Cómo es que Cintia Que toda sabida Y que se la sabe completa ¿Va a caer ahí por el amor? Mira, sabes que Yo no he hablado de este tema Pero ya que estamos en confianza Ya que estamos en confianza Vamos a hablar Con él fue algo bonito Empezamos una relación maravillosa Sabíamos lo que queríamos Era una relación seria Una relación que estaba llena de muchísimo amor Pero lastimosamente la distancia Él se fue a Perú Y está bien Yo no soy una persona egoísta Si te sale esa propuesta Vas a ganar mucho más Está bien O sea, yo creo que el ser humano Tiene que buscar cada día la excelencia Y si tiene mejores propuestas Bien por él Bien por él, claro Se lo apoyaste en la decisión de irse Sí, por supuesto Que se vaya Yo no iba ahí Ok, él antes de ir a Perú Vivía en Ecuador Vivía en Ecuador Ok Sí, vivía en Ecuador O sea, él hizo España-Ecuador Ok Quito Quito Y cómo supieron de él en Perú Porque él fue directo a un programa de televisión Lo llamaron Que tenía un manager que lo promocionaba en Latinoamérica Sí Ok Tiene un manager Me lo llevaron allá Y bueno, está pegadísimo Está bien De verdad que me alegro de todo corazón Que le vaya espectacular a él Ok No hay resentimientos Nos distanciamos Ya Pero bien Bien, ok Bien, claro La gente especula La gente habla Y bueno, hablar es muy fácil Hablar es lo más fácil Pero nadie sabe el mal de la olla Si no la escuchaba Este musculito chiquito que es la lengua Es el que más daño hace en la vida Sí Y te sentiste con mucho Te sentiste muy dolida con este tema Con las especulaciones, Cintia Sí Con todo lo que pasó Sí, no te voy a mentir Porque supe que no fue fácil para ti O sea, más allá de un chisme de farándula Que si nos podemos un poquito Digamos que livianas Podemos decir Ay, se hizo famosa en Perú Pero ese no es el punto ¿Cómo se sintió? ¿Cómo te sentiste tú en tu corazón? ¿Qué tanto daño te hizo esta relación? Ay, corazón partido Te partió, te partió el corazón Sí, sí, sí Sí, mira, ¿sabes qué? Sí, sí me sentí mal Porque ya te dije Fue una relación seria Fue una relación importante En mi vida me iba a casar con él Pero bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas Te dio el anillo Ya, me dio, claro, el anillo Ya vendí el anillo, por cierto ¿Ah, lo vendiste? ¿Cuántos te dieron por el anillo? Ya luego te cuento Ya me traigo por el bolso Para saber, pues ¿Dónde se venden? Pero creo que todo, todo se supera Buena idea, mamá Que bueno, te da idea Bueno, entonces Todo se supera El dolor te hace más fuerte Ella vendí el anillo Ella se quedó con el brazo Ella vendí el anillo Ella no está escuchando que me hice fuerte con el dolor Que todo se supera Que todo se puede Claro, claro Oye, era decir ¿Cómo de brillante el anillo? Sí, tenía brillante Ya después te cuento Ya, ya, bueno, ya, está bien Entonces te hiciste fuerte Me hice fuerte En Perú, obviamente que me hice conocida Es más, me hicieron una propuesta Pero yo no fui Para un programa de televisión Eso no lo he contado Pero te estoy dando la primicia acá ¿Y por qué no fuiste? Porque, tiene una cosa Le tengo mucho respeto a la farándula Flu, mañana me ves un programa de faráfluo Pum, ya Mentira, mentira No te gusta el tema de meter Es que, ¿sabes qué? No me gusta hablar de la gente Me gusta respetar mucho la vida de todo el mundo Los espacios Sí, los espacios Porque alguien puede salir herido Como por ejemplo Yo me sentí incómoda Me sentí mal Porque había gente que hablaba Sin saber cuál era la realidad Ok Entonces yo no quise hablar Porque si tú sabes que si tú hablas Luego es como el teléfono Tú cuentas algo Y al final el mensaje sale distorsionado Exacto Entonces dije, no Como el jueguito del teléfono Es como el jueguito del teléfono Sí, exactamente, tal cual Entonces la gente habla porque es fácil Porque el aire es gratis No piensa que tienes familia Mi mamá sufrió Yo también Pero mira, ¿sabes qué? Dios me dio la fuerza Me dio la fortaleza para levantarme Seguir adelante Disfrutar de mi vida Bendecirlo Sanar mi corazón Y seguir adelante Ok O sea, y estás del otro lado Y te costó mucho ¿Te costó mucho superarlo? Sí, un poco Pero tú sabes, no Me animaba Veía cuáles eran mis virtudes Que podía aprender de ellos Y aprendí muchísimo Aprendí mucho, mucho, mucho Pero él te fue infiel No, para nada Él no me fue infiel Y que el tema de que te fue infiel No fue cierto No fue cierto Y entonces, ¿por qué terminaron? Por la distancia ¿Solo por la distancia? Por la distancia Y ya te voy a contar Y ya te voy a contar Pero hay muchas relaciones Que se manejan a distancia muy bien Sí, yo lo sé Yo lo sé Lo que pasa es que A él le dolió mucho Tú sabes, Mariela Tú eres una mujer que tiene trayectoria En la tradición Bruno está empezando Está dando sus primeros pininos Que fue una cosa que Pegó Boom Y es el bombón de Perú O el más cotizado Pero tú sabes El proceso de la televisión Entonces, él sí se quedó muy dolido Con la gente aquí de Ecuador Porque comenzaron a murmurar A decir cosas que no son ciertas Entonces, él O sea, me imagino No sé ahora Porque no he conversado con él Tiene lastimado su corazoncito Entonces, no es fácil Para una persona Que no ha trabajado en televisión Y no conoce el proceso ¿Y qué fue lo que comenzaron a decir? ¿Cuáles eran los chismes? Que me fue infiel Que él estaba conmigo Porque supuestamente Yo era la famosa No me gusta decir famosa Porque yo creo que Las personas que trabajamos acá En televisión Somos conocidos Para mí famosos Son los de Hollywood Es lo que yo pienso Con todo respeto Para los colegas Exactamente Pero es lo que es tu opinión Y a él le dolió mucho Entonces, él me dijo que sí Porque yo no lo defendí Y yo dije O sea, yo no me voy a poner No me voy a poner en eso Porque yo siempre he sido Una mujer bajo perfil Es más, a mí me impactó Todo lo que se dijo allá Y era una cosa Que no quiero hablar No quiero ver televisión No quiero que nadie me diga nada Porque en vez de ayudarte La gente te hunde Y en esos momentos O sea, tú tienes que darte cuenta Quién realmente está contigo Porque es tu amiga Porque te quiere Porque te quiere ver bien No te va a llenar de chismes Ni de cuentos Ni de enredos Y en ese momento Tal vez te cerraste A seguir un tiempo en televisión Cintia De repente No, yo continué Yo recién tengo Creo que cuatro meses Cinco meses que he salido Ok, claro Pero no pedir que el mundo cambie por ti Eso no se puede decir Las personas cambian Cuando quieren Cuando toman la decisión Esa es una cuestión De actitud y de decisión Y se acabó Y yo digo Bueno Si él habló de mí Él va a estar bien La que va a estar mal soy yo Porque yo no lo he perdonado a él Entonces digo No, yo voy a sanar mi corazón Voy a ser feliz No voy a permitir Que nada me lastime Obviamente que me refleje mucho en Dios Cuatro meses fuera de la televisión ¿Cómo lo has aprovechado? ¡Uf! Y te contara todo lo que he hecho Claro O sea A ver Sí, por comenzando Ya, comenzando por Hice un corto Una película muy importante Que va a salir En este mes ¿Y cuál es el director? Rodolfo Beard Bueno Becky Valdés Aurora Valdés Ah, ok En equipo, sí Algo muy importante Que bueno No puedo decir Porque tengo un contrato De confidencialidad Entonces yo no puedo contar más Pero lo van a ver De todas maneras Yo lo voy a publicar En las redes sociales Arroba Copianocintia Twitter e Instagram Para que me sigan De lo que estoy haciendo Cintacopiano Arroba Cintacopiano Ok Arroba Copianocintia Ah, perdón ¿Y por qué te pusiste al revés? Porque ya había una Cintacopiano Ah, ya Ok, perfecto ¿Y entonces? Entonces, bueno He estado haciendo fotos para la tienda Hice una portada Que tampoco puedo decir Porque tengo un contrato De confidencialidad También Pero es una portada Se te ve todo Ay, una portada Se te ve todo Una portada muy sexy Nada más puedo decir Muy sexy Ok, tipo Soho Es en Soho No voy a decir nada Es en Soho una portada No voy a decir nada No voy a decir nada Solamente una portada Que le mando un beso A Gabo Pazmiño Que es un fotógrafo espectacular Wow Claro ¿Y por qué es espectacular? Porque solo O sea, porque fue profesional Y no te vio más allá Porque sí Muy profesional Exacto Cuando los mandan a saludar Es porque han estado correctitos Los chicos Claro Sí, sí Siempre, siempre Y entonces Pero no se te ve todo Casi todo Ay, tengo la foto No ¿Cómo te atreviste? Ahí sí vas a salir tu mamá Yo sé que puedo Mira la cara de emoción Que tiene Giovanni Ah Yo porque puedo Es en la otra Pero no todo lo que uno puede Le conviene Claro Tienes que también evaluar eso O sea, yo puedo todo Entonces vamos a correr Que tal pampa Tampoco si no vio No, no, no Pero lo que sí te puedo decir Es que me propusieron Hace mucho tiempo Hacer esta portada Y yo dije que no ¿Por qué diste que no es la época? Porque Estabas amarrada No, no, no estaba amarrada Porque empecé de casa en casa Y para mí de casa en casa Marcó algo muy importante Era amas Para amas de casa, por supuesto En mi vida Y fue mi escuela Donde aprendí a gatear Caminar Lloré Me caí, me levanté Pero luego de hacer esa portada Yo no voy a poder regresar A un programa de la mañana ¿Tú crees? Ah, las amas van a decir No creo No crees en pelota Yo no he dicho eso Que me estoy empelotando No he dicho eso Mariela lo está diciendo Yo no Pero es que ya Dijiste todas las coordenadas No Son cuatro Ah, obvio Solo me tened nada más De una portada sexy Pero a ver ¿Sexy qué es ese? Pero no, pero es que ¿Sabes qué? Uno no todo lo que uno dice Es lo que es Te lo veo en la mirada Te lo veo en las manos Te lo veo en los pícaras Ya lo entendí Bueno, bueno El 80% de la actitud En marzo la van a ver En marzo la van a ver En marzo Ya, perfecto El 1 de marzo Ok, perfecto Y te vas a reír Me voy a reír Porque voy a tener la razón Oye, vida mía Bueno, pero Lo que yo te digo Todo lo que uno puede No te conviene Sí ¿Qué tanto tú crees Que te conviene a ti Salir No digamos Sin ropa Porque no lo sé No lo quieres contar Aunque ya me lo imagino Pero Como un poquito menos De ropa En una portada Dando a entender Que ¿Sabes qué? De todas maneras Hay mucho perjuicio ¿No? Siempre Sí, sí, sí Siempre Y encasillarte Dentro de algo Muy demasiado Ah O sea You know what I mean Es que ¿Sabes qué? Mariela Considero que O sea que He He tenido Un proceso En la televisión Donde he demostrado Mi amor Mi pasión Que Que me encanta Lo que he hecho Entonces La gente sabe Cómo soy Y Y lo que hago Que me entrego con pasión Hacer Todo lo que me gusta Actuar Me encanta animar Estar en tarima Hacer reportajes Y cuando Yo creo que tú llegas Ya a una etapa En tu vida Lo puedes hacer Lo puedes hacer Van a haber prejuicios Por supuesto Claro Hay gente que le va a gustar Sí Hay gente que no le va a gustar Por supuesto Pero ¿Qué puedo hacer? Yo me siento bien Lo pensé bien Y yo dije Bueno He hecho esto 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 En televisión Sí Pero te has atrevido Bastante Vida mía Porque sí Creo que es bastante atrevido Lo que has hecho ¿No? Sí Ok Perfecto No me lo imagino Pero ya vamos a saberlo En todo caso Estás contenta Estoy tranquila No te arrepientes de nada De lo que haces Pareciera que no te arrepientes de nada Porque todo lo cuentas Como experiencia de la vida ¿No? No No porque mira Sabes que siempre de los errores Acá Allá Allá Sí Sí Nosotros De los errores Es que yo cuando comenzamos a conversar Siento que estoy en la sala de mi casa Entonces ya no veo ni cámara ni nada Pero bueno En todo caso Ya Pero está bien que me dirija a llevar Ya De los errores uno aprende De los errores uno aprende Y no O sea He tenido buenas lecciones Y he tratado de mejorar como ser humano Ok Y pensar bien lo que voy a hacer Por eso te digo O sea Ha sido un proceso Porque no me gusta hablar Ay sí Porque yo soy la mejor Porque no No me gusta hablar Ni decir cosas de mí Pero la gente me conoce ¿Te sientes guapa? Apasionada Pero no tiene nada que ver con guapa Sí Porque lo uno es físico Y lo otro tiene que ver con la parte emocional O sea No No hablemos de la parte emocional ¿Te sientes guapa físicamente? Me siento bien Ajá Del uno al diez ¿Cuán guapa te sientes? Es que no me gusta hablar de mí No Pero es que No sé ¿Qué tan guapa? Del uno Un seis Un seis ¿Qué mentirosa? No sé Es que sabes que me siento bien ¿Cómo crees que te ve la gente del uno al diez? O sea Tú te sientes seis ¿Cómo crees que te ve la gente? Un siete Un cuatro No sé No sé No sé ¿Qué tanto ayuda la belleza física A conseguir lo que quieres? Mira Sí te sirve de mucho Pero Para mí es algo Que va de la mano Ajá No es el centro No es lo más importante O la esencia de Ok No No, no, no Para mí O sea La belleza Sí Es importante Sí, relativamente Pero El carisma El talento Eso es otra cosa Es otra cosa Tú puedes ser muy linda Tú puedes ser muy bella Pero si tú no No expresas No comunicas No transmites Absolutamente nada No pasa nada Entonces eso va de la mano Sí, si no cantas por ejemplo Si no bailas No importa Hay que tener actitud Sí Muchísimas gracias Cintia Confiando por estar con nosotros Acá Pues en Radio Fuego También en Mariela TV Ya saben que estamos en vivo Online Y obviamente también para Telerama En esta ocasión Muchas gracias mi querida A ti Me encanta Poder tenerte Y algún otro mensaje Que le quieras dar a tu público Que me siga A través de las redes sociales Que ya vamos a saber Todo lo que voy a hacer en televisión Y bueno Les contaré después la portada Le están coqueteando Le están coqueteando Para televisión también Pero a mí me habían dicho Que estás amarrada con alguien Lo estás negando yo creo No No estás amarrada No estás saliendo con alguien Mírame los ojos Mírame los ojos Mariela A ver dime 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 Estar en algo O sea Estás en algo No No soy en algo Nada Solamente somos abiertos Solamente abiertos Ok Vamos para finalizar ¿Qué cosa? Cántate algo Ya para finalizar Y decirte Chao Y yo continúo obviamente Con el programa de radio Cántate algo Algo de Selena Ya Amor prohibido O sea Como la flor Con tanto amor ¿Qué? El primero es a fines ¿Qué estás contando? Me diste tú Dos Me enamoró Cualquier cosa Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Cómo no duele escucharte Gracias India Me voy al corte comercial Y no Y me despido en Telerama Y en Mariela TV Continuamos Y también Radio Fuego Ya regresamos Entre los versos Entre los versos